Estamos ya hermanos, estoy viendo la audiencia y creo que todos somos de casa, ¿así es hermanos? ¿Todos somos de casa? Aleluya, ¿por qué no nos conté al lado? Saludos a las hermanas que están con ustedes, díganle, Dios te bendiga hermanos, Dios te bendiga hermanas Estamos hermanos, volga con nosotros, cruz de dedos Y ahora nuestra hermana vacina bien y ella nos va a traer la palabra de Dios Esta es la parte más importante de una comida, un madrigué, un té, vamos a comer, un té, que sí, vale hermanos, que déjalo, confiérselo, nuestro hermano Dios te bendiga hermanas, estoy contenta por estar en este lugar Y Dios sabe que no hago con obedencia hermanos Porque la palabra de Dios dice que Dios tiene obedencia y no sacrificio Y para que aquí sí es con obedencia Y lo que me hace, te lo digo cada vez que me paro aquí Lo que me hace pararme aquí es recordar las fidelidades de Dios en mi vida Eso es lo que me hace al alma Recordar a un Cristo que desde el vientre de mi madre yo he servido a Dios Y desde el vientre de mi madre ella dio un milagos grande Y él ha sido una dica porque ya no soy tan jovencita hermanos Yo he servido a todos estos años y todos estos años Dios ha sido mi Dios Hablan sus Biblias de San Mateo, no, San Marcos El capítulo 6 ¿De qué? El capítulo 45 El que voy a leer se sigue con su lista hasta el 52 San Marcos capítulo 6, versículo 45 Dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y en pedida a los dos discípulos de entrar en la barca E ir de la perera de Santa a la otra vivera Entre tanto que él despedía la multitud Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar Y él solo en tierra Y viéndonos remar con gran fatiga Porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche Vino a ellos Andando sobre el mar Y quería adelantarse Viéndonos ellos Andando sobre el mar Pensaron que eran un fantasma Y gritaron Porque todos le veían desculpados Pero enseguida habló con ellos Y les dijo Tener ánimo Yo soy No temáis Y subió a ellos en la barca Y se calmó el viento Y ellos se asombraban en gran manera Y se maravillaban Porque aún no habían entendido Los de los panes Por cuanto estaban en su destino Sus corazones Voy a pedir la nana a la tarde Me preste que Dios te lo recibió Para dar una palabra En el Espíritu Santo del Diablo Padre Celestial Te damos gracias Señor Por la oportunidad en esta noche De escuchar tu palabra Queremos que uses a tu sierva Señor Y trates con todos los que estamos aquí Padre Los que te conocemos Como aquellos que vienen por primera vez Usa a tu sierva En el nombre de Jesús Amén Aleluya Desde el miércoles Tengo cuatro días Pidiendo a Dios un mensaje Pues un mensaje Lejando Porque ya se está acabando el año Y parece que Que cuando el año se va acabando Tal vez más Que la fuerza de nosotros Serán acabando Muchos tendrán Los problemas Y salimos Y ya siguen los problemas Pero Dios nos ha sido clientes Amén Amén Este mensaje Dios nos ha sido clientes Porque ordenan Los que esperan En Jehová En la nueva fuerza Amén No cabe duda hermanos Que los discípulos de Cristo Eran tan humanos Eran tan seres Como los somos Ahorita los cristianos Si han estado bien fuertes Si a veces sentimos tanto El poder de Dios Que se nos hace al salir O podemos derrotar a todos Pero hermanos Saben que llega la eternidad Llega la ser testable Y nos olvidamos Del Dios Y el que ha sido Con nosotros Los discípulos Amados hermanos Ustedes en el poquito atrás Acababan de ver Milagros grandes Cristo había Multiplicado Cinco panes Dos veces Cinco dólares Y le dio Cinco mil Habían tardado La hija de Jairo Habían tardado Desde el destornillado De la bandera La mujer Del flujo de sangre Había tocado su mando Habían sido sanada Oiga Acababan de ver Los discípulos Estos milagros Y ahora Se encuentran en eso En medio del mar En una noche tan oscura Porque les decía La falta vigilia Y cuando la falta vigilia ¿Cuándo está? Si ustedes han observado Oh cuánto de amanecer En lo más noche En lo más oscuro De la noche Son una noche De tinieblas Oh cuánto de amanecer Y en esa tinieblas Y en eso oscuro Y en esa tormenta Se encuentran Los discípulos En el mar Que amenazaban Las tormentas Sus vidas Y creen Haber visto todavía Le tiró Un fantasma Por el mar Aleluya Oh cuánto de las tormentas Vienen a nuestras vidas Oh de los ocultos El mundo Y a ver Queremos ver a Jesús Y pensamos Qué amar Qué fantasma Nos asustan las cosas Los discípulos Habían perdido De vista a Jesús Preocupados Por el miedo Por el temor Ese miedo Y ese temor No superaba La fe de ellos En su maestro A pesar de que andaban Con Jesús Hermanos Yo creo que Y no sé yo Cuando estaba estudiando Dije Si no hubieran Andado Con Jesús Porque ya Hició una fe Y le había Gritado un maestro Y ya una vez Andaba en la barca Y vino una fe Y le estaba Horrido Con un espectáculo Y ganó en la barca Y ganó en la barca Y ya que se le perdonó A los discípulos Todos estos cantos Y asustaron tanto Que perdieron de vista A su maestro Pero quiero decirle Que los ojos de Cristo Nunca los perdió De vista Aleluya Les di conmiento Con remar Con tanto afán No temáis No tengas miedo Yo soy No por la barca Soy su maestro Vamos a nos identificamos Con este pasaje Por muerte que seamos Por cristianos que seamos Si nos llegan En su momento Y nos identificamos Con este pasaje Cuando nos encontramos En la sábana Profunda De nuestras vidas Cristo nos observa Hermanos Que queremos responder Por nuestra propia fuerza Él nos ve Que va corregando Con los problemas De la vida Él miraba A los discípulos Remar con fatiga Los vientos Que se han encontrado A los discípulos Y tal vez Eran unos vientos Tan fuertes Que oscurecía Él conocer La figura De su maestro La medicina Para cuando nos encontramos En la tormenta La medicina Para el temor Y que lo digo Por experiencia De una vida Larga Pero que Cristo Ha sido Mi medicina Que venga La tormenta De los temores De la noche Oscura La medicina La medicina Es estar consciente De la presencia De Cristo Aunque sea Oscura la noche Aunque me quiera Dondir este barco Siempre no se Dondir Estar consciente De la presencia De Cristo No confundirlo Con fantasmas Seguir creyendo En la palabra La palabra de Dios No importa Lo imposible Cristo Está para Consolarnos Para guiarnos Para dirigir Lo que veo De este mal Este mundo Cristo Hermanos Tiene propósitos En cada tormenta De nuestra vida No dio Su Espíritu Santo Para que nos ayude Para que nos consuele Para que nos ilumine De los días En los oscuros Él quiere Que le conozcamos Hermanos En medio De las tormentas Él quiere Alguerar Su poder De los difíciles Decía Josafá Que nos ayude Josafá Oh Dios Nuestro Es una Dordicú Tan grande De peligro Que viene Contra nosotros Y yo no tengo Fuerzas Para pelear Como me encanta Esa historia Josafá Y le dice Dios No hay por qué pelear Están quietos Yo pelear Con nosotros Ver la salvación De Jehová Que aún vendrá Oh Qué preciosa La palabra De Dios Hermanos Y aunque Te lo estoy diciendo Tengo A pasar Por la debilidad No crees Que lo que Te lo estoy diciendo No me quiero De debilidades Me vuelven a llevar Tengo que ir De la palabra De Dios Poderla Creerla Es nuestra paz En medio De la tormenta Aleluya Como me encanta Esto Nuestra paz Hermanos No depende Que se te acabe La tormenta La adversidad De la vida No Porque se acaba La tormenta Y tal vez Vendrá Un huracán Hermanos En este mundo Libre la palabra De Dios Ponga Con las adicciones De gusto Pero de ellas La vibrará Jehová Entonces Nuestra paz No depende En que se acabe La tormenta De la vida Nuestra paz Depende En quién Hemos puesto Nuestra confianza Quién lleva El marco De nuestra vida Por este mundo De problemas Estamos en los días En que Se cumple Y se ha cumplido Por más de los milagros Las profecías De esa vida Que dijo Y nacerá Un niño Y será Mirable Consejero Padre eterno El príncipe De paz Aleluya Él es nuestro Príncipe de paz Hermanos Quiero decir Hermanos Que si no conocemos A Cristo En medio De las simulaciones De las adversidades De la vida Somos presos A el benérico Que el benérico No puede Hacer No No importa Que tanto Hemos hablado En lengua No importa Que tanto Hemos dicho Que somos cristianos Si No conocemos A Cristo En la tormenta Vienen las reflexiones Vienen las enfermedades Vienen la misma muerte Y podemos vender A San Francisco Hermanos El pasar En las tornejas En las cuevas En las enfermedades Es parte De la vida Es parte De conocer A Cristo ¿Qué vamos a predicar Del poder de Cristo? Yo cada vez Que me paro Que yo creo Ya se lo han aprendido Siempre digo Que a Dios Lo conocemos En lo difícil En lo imposible Cuando vienen problemas Pero tenemos recursos Para llevar A esos problemas Tenemos Tal vez Buena generanza América Y sabe Que Si nos encuentran Algo En nuestra mente De valor En un buen doctor Si tenemos Un problema De la mente A un buen Abogado Hermanos Pero llega Tiempo Que esos recursos No se acaban Y eran tiempos En que el hombre Ya no puede hacer Más por nosotros Yo no sé Si tú te has encontrado Yo me he encontrado En esas situaciones Por eso Cuando me dicen Que predigen Igual Que ese Dios Luego me viene Dios Lo que ha sido En los momentos Difíciles Es imposible Amén Como Dios Abre el marido Como Dios Abre el marido Abre el marido Abre el marido Aleluya Cuidado Que no nos denotes En el hijo A ver Los hermanos Que Que tener manos En este mundo Un buen caso Un buen acaso Un dinero Tengo Si Dios Se lo da Y bócalos Pero no se puede acabar Se puede acabar Para tener un caso De lo mejor Pero no ¿No es que se acabó? Una causa De lo mejor Se quema Y no se puede Para tener Después Tanto Hay que conocer A Dios Hermanos A Dios Aunque este problema Este chico Conoce Y va a poner A Dios En primer lugar A mí me encanta La vida De la vida Desde lo crítico Porque me causa Pero cuando Lo invito Estudiar Con ser humano Como los discípulos Fallaba Pero David Nunca hubiera Escrito Estos salmos Nunca hubiera Cantado Estos salmos Tan dulces Aleluya Si no hubiera Experimentado En medio De las Patriciones En medio De las Soledades Perseguido Por el enemigo Venía El oso Dice Venía León Y dijo Y mis manos Derrotaban En nombre De todos De los ejércitos No dejaba Que León Y el oso Se comieran Sus ovejas Allá Estos Los mirados Pero allá Escribió Los salmos Más preciosos Que hasta El día De hoy Dígame Que no le Servimos Sus salmos Aleluya Esos Vendos Que Jehová Le pasó Y no le Resultará Y el que Hacía Lanzísimo El que Hacía Lanzísimo Orado Por la Sombra De El Impotente Este Santo Que decía Aleluya Dios Es mi Amparo Mi Fortaleza De Si Amén 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 De Tuvía sido Refugio De Generación Y Generación Mi Roca Mía Fortaleza Mía En Bien Confiaré Mi Sobre Muerte Se decía David, ¡Aleluya! ¡Oh, hermanos, si David no hubiera tenido aficiones! Estos salmos no nos hubieran llegado a nosotros. Estos salmos fueron compuestos en medio de la tormenta de la vida de David. No creas que fue lo fácil de David. Hay un salmo 34 que me tiene el alma y lo he predicado y lo he hablado. Vende y lee a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¡En Jehová se recrea mi alma! ¡Aleluya! Este salmo cuando él unía en la presencia de sus enemigos de Saúl y con que volverse como un loquito para que no lo matara el rey a donde llegó. Pero ¿qué salmo que le están alegrados? No es el mismo Dios que le dio la música para estos salmos. Yo he regalado bastantes Biblias en CD y pues le digo el libro de San Juan es el principal para la sanación. Pero si te encuentras a ambos nueve, le digo, si te encuentras en sus sesos, en problemas, les he regalado y lides por los salmos. ¡Léa estos salmos! ¡Léa los polos! ¡Escúchalo! Porque alienta nuestras almas. ¡Amén! Y no para el escrito que lo fácil, fue el escrito lo mal y fíjate. ¿Ves? Como David supo conocer al Dios de los imposibles. Hay otro personaje que lo voy a hablar, que voy a hablar un poquito de Jacob. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios cambió el nombre de Jacob, es donde se escuchó el nombre de Israel por primera vez. Es donde se empezó a formar la nación de Israel, donde vino Cristo a la fe. Jacob, tan su hijo de su hermano Esaú, ya cansado de oír, porque Esaú quería matarlo. Jacob significa engañador, usupador, porque engañó Jacob, aunque Esaú, aunque Esaú, estaba todo en su prima juventura, pero se aprovechó razón. Y se encuentra un día después de que tanto lucharon y dice, ¿Me voy a encontrar cualquier raro? Pero primero sale al encuentro el ángel de Jehová y lucha con él. Y le dice, le vícteme. Y el ángel le dice, suéltame. Le dice, no, te voy a soltar, le dice Jacob, hasta que le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Jacob. Hoy me imagino que el ángel le dijo, engañador. ¿Por qué engañaste? Pero de tanto lucharon y se quedaron y tocó al muslo de su cadera y por el resto de la vida, Jacob, que lo mandó. ¿Sabe por qué? Porque a mí que somos negros, queremos a fuerzas de queremos, a como nosotros queremos, eso fue como una tendencia para Jacob, que no es con nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza de innovar a los ejércitos. Y sí le cambió su nombre, pero lo dejó tanto. Y le dijo que irá a parar. Y raré, que significa luchó con Dios y venció. ¿Sabes que a Dios le gusta creceros por vuestras decisiones? Le encanta. No, que vayamos a pelear con Dios así, no. Luchar a este hermano y no darte por mentira. Y tampoco no darte y llore, llore, llore por eso. No, no, no. Si luchar con Dios es para él de irse adorando, de hablar de la palabra, en medio de las situaciones difíciles, levantar el nombre de Dios en alto. Aleluya. Estamos luchando por nuestra tradición. Le encanta, Jehová, que luchemos por vuestras decisiones. Desde ese momento, el Cristo formado, se salvó en el nombre de Israel, que tanto amo Dios, porque de aquí iban a ser el salvador del mundo. Israel, que allí iban a morir también mi Cristo, pero allí iban a resucitar también. ¿Cómo amamos a Israel, hermanos? Si hay que amarle, si no le amas, yo guiarle oro en la mañana por Israel. Porque la palabra de Dios, yo la creo y le dice, mira, el que te bendicierta, le invito. Y el que te bendicierta, le invito. Doy gracias a Dios porque me consiguió conocer cómo miraba, hermanos. Cómo miraba yo cuando entré en Israel, estaba en la migración de Israel para hacer un pasaporte, y puso una línea grande, y no hay gente de ver con el pasaporte, y yo lo que yo no. Pero voy a dar el pasaporte. Y así como fue en inglés, le dije que estaba tan contenta, porque había sido una, un deseo de mi corazón conocer esa relación, porque yo amaba muchas relaciones, porque él tenía Cristo en mi corazón, y me soñaba que ya le llegué a decir que es el pasaporte. El mar es una bendición, porque un día Dios les concede y vaya, baja porque es una bendición grande, lo siente uno, le enluca, y lo había en el perno de Cristo, me han hecho del estómago, de la comida, y entrar uno a esa nación, se fue dolor y se fue todo. Y ni una de las piernas, ¿cómo se encuentra bonito la ilusión? Y él se le bendiga, le sacó, luchó por la bendición, y le dijo, un hombre se le ha dicho a él, porque Dios salvaba esa nación, Dios nos formó porque sabía que de aquí iba a venir el salvador del mundo, ¡aleluya! Nosotros no somos el un plan espiritual, a ver, yo oigo comentar, yo no soy subido, yo no soy espiritual, mira, hermano, fuimos cortados de los hijos malos, en los malos, y que estamos a la buena rama de los hijos, del Israel, del Cristo, que nos dio en Israel, somos judíos espirituales, esas bendiciones que fueron escritas para ellos, y tenemos a Cristo desde el corazón, nos alcanzan a nosotros también, hermano, y dice, la palabra de Dios, no te vayas a jajar tanto, porque Jesús es un olivo divente, que solamente le enterró Cristo con su sangre preciosa, nuevo hijo, ¡aleluya! Así que todos nos fijaremos espirituales. Tal vez en este año, hermanos, hemos luchado, muchos, como Jacob, pero no nos vemos por sentidas. Empezamos el año, los empecé el año con algunos problemas, pero Dios es bien, Dios ha sido un par, no se me van a ir por sus problemas, hay que saber descansar en Dios, hay que tener paz en las tormentas, entramos el año luchando por decisiones, y parece que como las fuerzas del año se van acabando, también las nuestras. Problemas de sanidad, economías, tristeza, angustias, soledades, van a seguir, hermanos, mientras vemos en esta tierra, pero tenemos que amar por nuestra vista, levantada en concierto, en mis pies, dejaremos de la presencia de Dios, o que no vayan a llorar el sol y sufrir, mientras le van a ir. Pero mientras estemos aquí, hay que seguir luchando por nuestra bendición, y bien, hermanos, bien, bien. A veces pasan años, pero no te cansas de luchar, de decir adiós, y cuando las fuerzas se acaban, párate como poza paz, y espera a que Dios se dé por ti. ¡Ah! Tenemos que empezar este año, hermanos, con nueva fuerza. A mí me encanta la palabra de Dios, porque nos compara con el ángila. Los que esperan en Dios, van a tener nuevas fuerzas. ¡Amén! ¡Levantarán sus manos como el ángila! ¡Caminarán y no se cansarán! ¡Correrán y no se fatigarán! Y cuando hay una recopada, y las que a veces las veo en los programas de animales, ¿qué animal está más fuerte con esas canas tan inmensas? Tiene tantos enemigos en la tierra, porque los mata y en la abuela y no las canta. Pero llega un tiempo en que esas palas empiezan a financiar. Y esas palas ya tienen poca fuerza. ¿Quién es tan astuta, tan sabia, que dice, si me quedo aquí abajo, el enemigo se va a derrotar? Con esas pocas fuerzas, trata de con su redundancia, las señas más altas. Y así esconderse en esas señas, esperando un nuevo flujaje. Oye, yo cuando estuve de la ángila, me llega hasta el alma. Me llega porque yo me he encontrado en esta situación. Y se esconden en esas peñas, y empiezan a llorar tal vez. Imagina ver un animal tan fuerte con su cara, tal vez un cabibata, las plumas calientas en él. Pero ahí espera las nuevas puertas, escondidas en la peña, ¡ay, lo alto! Y cuando ya viene de esas nuevas fuerzas, hermanos, yo me la imagino, no dice la tía, yo me la imagino, que se hace pruebas a ver si ya puede volar. Y tal vez allí mismo volará a poquito. Y si no puede, se espera que venga abajo con los mages, hasta que ya siente fuerza. Y se apierta vacío a luchar otra vez con el enemigo. Cristo no nos dice de que vamos a perder siempre tan fuerte. Vamos a necesitar, mi querido, ayuda de Dios, escondernos en la roca que ha escrito. Cristo ya. Este año ya pasó, ya va pasando. Nos queda aquí una semana, esperamos pasarnos. Pero ya va pasando, con sus papones, con sus enfermedades, con sus tristezas, porque ha habido tristezas en esta iglesia. Hay lugares vacíos. Pero hermanos, nuestra confianza es que están en la presencia del Señor, en este paraíso de desesperanza. Donde ya no tienen las enfermedades. Aleluya. Sí, los hombres que nos quedamos aquí, los sufrimos, porque somos caros todavía. Pero yo te recomiendo que si tus fuerzas están acabando, como se está acabando el año, la fuerza de que no va en nuestra fortaleza, no te malo. Y hay que refugiarnos en la roca que es Cristo, y escondernos, hermanos. En el día del principio, si no estamos conscientes en medio de la tormenta, de que Cristo está con nosotros, el enemigo nos puede derrotar. no importa la tormenta, hay que estar consciente de la presencia de Dios. ¡Ay, eso que un hombre vente! Pero me decía, mira, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. La presencia de Dios nos fortalece. Y si tienes angustia, si no te fueron contestadas sus peticiones en este año, si está Dios que cuando empezamos el año, síguete refugiando la roca que es Cristo. Amén. Síguete refugiando la roca que es Cristo. ¡Aleluya! Cuando tienes dolor a mi vida, angustia, yo lloro, porque soy muy olora, pero digo que un niño no se puede mojar contigo, porque está en el otro angustia más fuerte que necesito. Vamos a necesitar siempre estar refugiándonos en la feña que es Cristo. ¡Aleluya! En la roca incolvopible de los siglos. No te digo, pues va a entrar un año nuevo, como nuevo son todas las cosas, tal vez en problemas de tirado, de gran opciones, pero mi Cristo es poderoso. ¡Ele! Mi Cristo es la fuente de la vida, mi Cristo es la roca incolvopible de los siglos de la muerte, Cristo es la campana de nuestra fortaleza. Amén. ¿A dónde se iremos, como le decían los discípulos al maestro, si solamente entienden el poder? Y la vida eterna. Ay, no debo medio de calmado, no hermano, no es un hito, no es un hito, no es un hito ni el culto y el evangelio a los pasajeros de juguetes, que no es hoy, mañana, no, y parece que sí, y parece que no, y que es el evangelio, no es un hito, lloroso, llorando, llorando, llorando. ¡No! El evangelio es paz, el evangelio es paz, el evangelio es el poder, el evangelio es la fuerza para la fuerza del enemigo, que no, que nos puedan decir, oye, ¿por qué te pasa? Yo me gozo por ti, hermana que es, amén. Amén. me da una lesión tan grande, principalmente para mi hermana, hermana, nos ha sido de un testimonio grande, 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 aquí la palabra que yo estoy hablando, él es nuestra paz, aquí se cumple, aquí se cumple, aquí se cumple, se define el cuerpo, yo tuve dos meses allá, él no quería saber ni de mí, pero tuve que reconocer que solamente en Cristo está el poder, amados hermanos, te voy a dejar con este pensamiento, y me lo trae el Espíritu, cuando vienen las tormentas y las pruebas de la vida, ponemos en juego el honor de nuestro Dios, porque en estos momentos difíciles, el enemigo es tan absurdo, que te metan a nuestra mente, y lo primero, a mí casi me lo gritaba, es ser tu Dios, a quien tú sirve, ese es el Dios que hagas tanto, y mira por lo que estás tratando, el enemigo viene y dice, es tu Dios que maneja tu enfermedades, es tu Dios que te manda a tu economía tan mala, es tu Dios, y como si no estamos fuertes, ponemos en juego el honor de nuestro Dios, y Dios es fiel y sacerdote, y te pasemos, y te dio joya, aunque me hagas el sentido, y te iba confiando, y se le salvió Dios, y se le salvió Dios, el dejó con unos días, con unos momentos, y el decía que yo cumpliría, y yo salviéo, yo te vivía, y yo te explicaría, yo te vería hasta la silla donde estás, y yo te río, como su Dios, porque las tribulaciones sabes, nos pierdes desde Dios, pero el último que dijo vos, si había, se había oído, pero ahora no hay todos ustedes, este es mi mensaje para terminar estos días del año, Dios es fiel, la paz de Dios, la paz del cristiano, depende de que se acabe la tormenta, la paz del cristiano, depende de quien tenemos nuestra confianza, quien dirige nuestra arca en este mundo, no la va a dejar de segunda, pero por seguro de nosotros, en lo que seguro surgiera a abrirme el corazón, y con carne de testimonio, nuestros testimonios, donde yo pensé que se me acababa el mundo, y Dios apría nuevos horizontes, y Dios apría nuevos caminos, y hasta aquí, como dijo Samuel, hasta aquí me ayudó Dios. Amén. Amén. Amén.